Tú, tú eres a quien más amo, tú eres mi gran amor Mamá, cuánto te quiero, mamá, cuánto te amo Con todo mi amor para ti, te canto yo, tu amiga, qué linda Zulka En el centro de mi ser, vive una gran mujer Que me dio la hermosa dicha, la vida Aunque el tiempo nos aleje, la distancia nos separe El amor para mi madre es uno Mamá, cuánto te quiero, mamá, cuánto te amo Tú eres a quien más quiero, tú eres mi gran amor Mamá Esta canción es para todas las madres del mundo En especial para ti, mamita hermosa Corina y Razava En el centro de mi ser, vive una gran mujer Que me dio la hermosa dicha, la vida Aunque el tiempo nos aleje, la distancia nos separe El amor para mi madre es uno Mamá, cuánto te quiero, mamá, cuánto te amo Tú eres a quien más quiero, tú eres mi gran amor Gracias mi Dios Ser todo poderoso, por darme este gran don De cantar e inspirarme, para todo mi público querido Gracias Señor Mamá, cuánto te quiero, mamá, cuánto te amo Tú eres a quien más quiero, tú eres mi gran amor Música 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 Música